Bueno, vamos a tocar un corrido y ahorita un compa por ahí nos va a hacer paro con una canción que se va a cantar. Con mucho gusto le vamos a acompañar. Claro que sí, es para un amigazo que esté en Estados Unidos. Ahora sí nos están grabando. Compas ella, claro que sí, con mucho cariño y respeto. Ahí le vas a ocurrir. Descendiente de familia humilde, cien por ciento saldré Michoacán. Ahorita mismo voy a cantarle, con respeto a este camarada. En las cruces no vieron crecer, trabajó muy guaya en el campo. Porque a gente lo ha de conocer, José Tapia se llama el muchacho. En la vida hay buenas y malas, a ella toca vivir con todo. En tristeza hay las malas jugadas, pero así son las cosas todos. Hoy se encuentran lejos de su tierra, extrañando mucho a su familia. Hoy es el de la vida, ni un momento deja de pensar. Porque cariño nunca ha faltado, siempre te ha estado para apoyarlo. A su padre le manda un saludo, con él siempre estará agradecido. También su hermano Víctor y Julio, que con él siempre me he estado en tiro. No olvido a sus amigos del rancho, ya se sueñe en sus calles pasión. No se me acuiten muchachos, pronto andaremos allá pisteando. Ahorita radica en el gabacho, pero pronto vuelve a mi chaco. Junto se olvidó de su rancho, y orgulloso de él siempre estará. Que suele el arpa y el grupo norteño, que retumbe la banda de viento. Ahora que me siento muy contento, que me muestra por otra botella. También conocido por el sella, honradez y lealtad su bandera. ¡El corrido! Al compa Sella, con mucho respeto. Ahí está pues. Tenemos al compa Victoriano, me dijeron creo que sí. Ojalá que no me equivoque el nombre. ¡Gracias! 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 Gracias.